Con un minuto de tu amor ¿Y ustedes? ¡Uh! ¡Ah! Fácil, ¿no? Fácil. Un coro fácil. Pero muy importante, las manos. ¿Cómo se dice manos? ¡Mamá! Todo el mundo sabe lo que estoy hablando. De nuevo. ¡Un, dos, tres y ¡ah! Con un minuto de tu amor ¡Uh! ¡Ah! Primero, ¡uh! Es una canción sensual. ¿Ok? ¿Entienden? Última vez. Cuatro, tres y ¡ah! Con un minuto de tu amor ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Los días duran para siempre ¡Uh! 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 Con un minuto de tu amor ¡Uh! ¡Uh! La noche siempre amanece ¡Uh! ¡Uh! Con un minuto de tu amor ¡Uh! ¡Ah! Cualquier angustia Cualquier angustia Tiene remedio ¡Oh! 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 Un minuto de tu amor ¡ beh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!